Buenas tardes. Buenas tardes. Señores Udán, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. A pesar de que la petición de divorcio ha sido por ambas partes y de común acuerdo, la ley y la sociedad tienen la obligación de hacer un último intento para que el matrimonio continúe. Que haya una reconciliación. Así que este es el momento en que les pido que evalúen su matrimonio. Pongan en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y decidan si quieren volver a intentarlo y llegar a una reconciliación. Los invito a que platiquen. Los dejo. ¿Estás muy bien? Estoy mejor que nunca. Sí, lo sé. Supongo que ya tienes lo que quieres, ¿verdad? Exactamente. Y no es necesario que hagamos plática. Con quedarnos callados nos basta. Nos tenemos que hacer tiempo, ¿no? ¿Por qué mejor no lo aprovechamos, eh? ¿Muestras? ¿Que no te gustó? La noche que pasamos juntos decía lo contrario. Esa noche nunca existió. Ya la olvidé. ¿Cómo he olvidado cada día que vivía a tu lado? ¿Y también olvidaste las veces que te salvé la vida? ¿Y todas las atenciones que tuve con tu familia? No hiciste otra cosa más que humillar y sacarme de mis casillas. Pues no puedo evitarlo. Me divierte mucho hacerte enojar. Con tu burla has borrado todas esas atenciones. Además, ¿cómo voy a agradecerte algo si me estás cobrando? Pues querías pagar, ¿no? ¡Pues ahora me pagas! Esta es la última vez que me prestas. Ahora me doy cuenta que siempre... Fui un juego para ti. Pues sí. Sí, la verdad es que me entretuve bastante. Lástima que al final... Me aburré. ¿Qué pasó, señor Durán? Mire, señor juez. Las diferencias entre el señor Durán y yo son irreconciliables. Así que le pido, por favor, no perdamos más tiempo y proceda. A ver el caso de la señora. Evítenos la pena de seguir con esto. Ha sido la peor estupidez que he cometido en mi vida. ...dictará el divorcio administrativo. Les llamaré para que pasen a recoger el acta. De acuerdo. Bien, voy a entregarles unos contrarrecibos para que puedan recogerlas. Regreso en un momento. Dos semanas y ya seré libre. Necesito rehacer mi vida. Yo también. ¿Estarás saliendo? Exactamente. Me agradecer con Miranda. Salúdemelo de mi parte. Lo voy a esperar afuera. Adiós, cielo. Ya podrás vivir tranquila. Ya podrás ir. No. 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 Gracias por ver el video.